Hemos recibido recientemente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Iván Torres, en ejercicio de la jurisdicción de supervisión de cumplimiento de sentencias, donde la Corte evalúa cada cierto tiempo las medidas que el Estado está adoptando o que no está adoptando en relación a la investigación, a la sanción y a la búsqueda de Iván Torres, debido a que este caso, como muchos conocen, ya cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana en donde se condenó al Estado de Argentina por la desaparición forzada de Iván Torres en manos de la policía chubutense.